Bien, sigamos codificando, tenemos esta página, estos son los resultados de la búsqueda que enviamos desde el frontend, desde aquí, desde el formulario, permítame, desde aquí, desde aquí estamos enviando esa solicitud. Bien, y esta es parte de la respuesta que obtenemos. A continuación examinemos estas tarjetas, son elementos, a ver, ¿cuántas de estas son elementos div que están dentro de toda esa área que se sombrea? Cuando coloco el cursor, aquí abajo donde estamos, se resalta toda el área en donde están las cajitas. Entonces, cada cajita está representada por un div que tiene estas clases. Preguntemos cuántas hay, marca una, seguramente por el libro, tiene varias, dice que tiene descuento, no, a ver, box producto, quizás, a ver cuántas aparecen, 48, son 48, 4 por 12, 48, a ver, 2, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 7, eh, 42, 44, 46, 47, acá me da 48. O sea que, ¿cuál es la última? 2, 4, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 7, estoy contando, 2, 4, 6, 7, y hay 6 completas, 6 por 7, correcto. Seguramente hay una que, a ver, a ver, la última es esta, pero podría haber otra, vayamos hasta aquí. Vaya, me adelanté demasiado otra vez, tan, 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 esta es 44, 45, 46, 48, o sea que estaba contando bien. Esta es 47, y donde está la 48, eh, hay otra, ah, pero es un texto, más, indiquémosle más, eh, así la búsqueda. Eh, tan, 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 ahí está. Esta, donde aparece, esta que se está sombreando, es la primera, la segunda, tan, 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 ahí va bien, estamos resaltando las que efectivamente, a ver, tan, 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 este es el 43, 44, 45, 45. Y la 48, 46, 47, y la 48, donde está. Bueno, esto es parte de un script. Sencillamente queremos los elementos div, que tienen la clase, eh, box, producto. Ok, entonces, aquí en el código, aquí en el código, le vamos a decir, eh, que espere un tanto tiempo. A ver, a ver, encuentre, primero, encuentre todos los divs que tienen, que tienen la clase, box, producto. Son estos. Está realizando una búsqueda de elementos a partir de la clase, box, producto. Elementos div, donde está, tan, 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 find elements by, class name, producto. Ok. Indiquemos aquí que retorne la cantidad. El length, divs. Debería retornar, eh, 47, divs. Ok. Esperemos que se refresque. Y realicemos otra búsqueda. Buscar. Esperemos que finalice, que se inicie nuevamente el navegador. Aquí está. Tan, tan, tan. Ahí está realizando la búsqueda. Escribe el valor. Tan. Y retorna que hay 117. 117. Hmm. ¿Por qué 117? Buscalibre 117. Hmm. Debería retornar. A ver, vayamos al documento. Eh, F12. Que tengan la clase, producto. Sale 48. Eh, tan, tan, tan. Ahí también funciona. Entonces, cambiemos aquí en el código. Realizar la búsqueda con este selector CSS. Así. Y que nos dé la cantidad. Vamos otra vez. Damos clic en buscar. Y esperamos a que se inicie el navegador. Aquí está la ventana. Quizás está buscando aquí mismo. Y por eso diga que son ciento algo. Tan, tan, tan. Entonces. Eh, esperemos a que. Que démosle un tiempo antes de hacer esta búsqueda. Esperar. Digamos cinco segundos. Ahí. A ver. Una vez más repetimos la búsqueda. Esperemos un segundo que aparezca el navegador. Esperemos a recibir la respuesta. Y sigue dando ciento diecisiete. Y no es toda esa cantidad. Claro que no es. Porque. A ver. Cuando. Tenemos que paginar. Para que nos dé otros resultados. Ah. Ya. Ya, ya, ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Algo está ocurriendo. Porque en el código. Hagámosle aquí un time sleep. Time. Punto sleep. Importemos sleep. Arriba. Y. Replicamos nuevamente la búsqueda. Solamente. Esperamos a que. Se complete. A ver. Aquí ya apareció el navegador. Esperamos. Dijimos cuántos. Ahora sí apareció. Cuarenta y siete. Que es la cantidad de elementos que hay aquí en la página. Y ya lo que tendríamos que hacer con esos tips es extraer cada uno de los datos que son relevantes. Ok. Listo. Podemos dejar hasta aquí. Ya sabemos cómo extraer los datos de cada libro. Ya tenemos lo que son en sí las tarjetas. Los bloques. Y de los bloques en el siguiente paso extraeremos estos elementos. Los datos de cada libro mejor dicho. Se ve interesante este paquete. George Orwell. Ya lo he leído. Huxley también. Brad Barry. Estos tres libros ya los he leído. Son geniales. Muy recomendados. Bien. Entonces. Dejamos hasta aquí. Y continuaremos en el siguiente video. Hasta entonces.